Los que os olvidáis de Dios, aquí está lo fuerte, no sea que os, como dice, y no haya quien os libere. El que sacrifica alabanza, me honrará, y el que ordene su camino, le mostraré la salvación alaba. ¿De quién? ¿De quién viene la salvación? La salvación viene de Dios, a su nombre, Gloria. Dale un fuerte aplauso, hermano, a esa porción bíblica. Oh, Gloria al Señor. Dios es bueno. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, Señor de Gloria. Es por eso, Señor, que no me cansaré de predicarla, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, Señor. Un Dios que eres amor, pero eres juego consumidor, Señor. Aquí hay un pueblo que ha venido a sacrificar alabanza, Señor. Este pueblo que te honra, Señor, no de labio, sino de corazón. Pero hay, hay de aquel que te esté honrando, Señor, de labio, Dios, pues su corazón estará siempre lejos de ti, Dios mío. Oh, Dios, si tú quieres que nos acerquemos a ti, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Señor, acto y reprendo toda obra del mal, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, Dios mío. Hemos venido a llenarnos de tu paz, de tu verdad, de tu amor, de tu palabra, que es medicina a nuestros huesos, Dios. Dios eterno de gloria, esa palabra que fortalece, Dios mío, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por reprendo al brujo, al santero, al palero, al hechicero, al macumbero. Reprendo a todo aquel que practica palomayombe, Dios. Los babalaos que están en Nicaragua, que han llegado, Señor, oh Dios mío, de Puerto Rico. Los que han llegado de Venezuela, los que han llegado de Cuba, los que han llegado de Dominicana, Dios de Haití. Atamos todo babalao, atamos todo padrino de la mesa en esta hora, Dios. Todo altar al diablo, a los demonios, oh Dios mío, todo sacrificio, Dios. En esta hermosa noche lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Fluye tu presencia en cada vida, en cada corazón. Dios mío, Dios mío, restaura, Dios mío, toda vida, toda alma sedienta, Padre. Toda alma hambrienta, restáurala, Dios mío. Solo tú puedes saciar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. En esta noche quebrantamos toda opresión que se mueve en los aires, toda pesadez, todo bloqueo. Oh Dios mío, toda irreverencia la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Dios mío, mira aquel que ha venido. Dios mío, Dios mío, a espiar nuestras buenas costumbres, Señor. Padre mío, conviértelo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús ponemos este servicio, Dios, porque hemos venido a exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. A su nombre, gloria, hermano. Dos versículos, pero poderosos, hermano. Amén, hermano. Habla de entendimiento. Aleluya. Si mal recuerdo, no mal recuerdo que es que cuando se habla del tiempo del fin, hay un profeta que habla en uno de sus capítulos, en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que Daniel, el que habla, que para el tiempo final, los entendidos, dice, comprenderán y tendrán más sabiduría. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los entendidos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando hablamos de ese entendimiento, estamos hablando de la profecía, de la Sagrada Escritura. Amén, hermano. Usted tiene que tener entendimiento, hermano. Porque usted no es ninguna persona que tiene problemas del síndrome de Down. Usted no es mongol. ¿A ver que sí? Pero no solamente, se puede decir que la gente no entiende por eso, cuando la gente no entiende porque es como el caballo, hermano. Y como el mulo, dice la Biblia. Yo no estoy hablando palabras millas, estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos alaban al Señor? No se hay como ese animal que tiene fuerza. Pero no tiene entendimiento. Pero está probado que si lo entrenan, desarrollan inteligencia los caballos. ¿A ver que sí? Y un animalito de esos, bien entrenado, vale buenos billetes, hermano. Hay poder. No he venido con ese espíritu de ofender, gloria al Señor, Dios lo sabe. Pero si usted ya no entiende, hermano, las cosas del Señor. ¿Usted cree que Dios no va a cumplir lo que dice en la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra fuerte que hay ahí? Lo voy a despedazar, dice, no es así que dice. Porque hay gente que a veces se incomoda, pues, porque predicamos la verdad. Yo espero que usted sea una persona madura, porque si algo habla Dios, aunque lo piense yo y lo diga, es para su bien. Porque soy el pastor de la congregación, no soy Dios. ¿Verdad que sí? Pero si yo digo algo, suelto una palabra, es para su bien. Ahora, la Biblia es la que dice aquí, en este Salmo 50, que entiende ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Es posible que usted esté en la iglesia, pero usted se olvida de Dios. Alaba. Porque el hecho de que vengamos a la iglesia, amén, hermano, esa es parte de nuestra vida cotidiana en el Evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero, vuelvo a la parte de atrás que decía, ¿de qué me sirve cantar por cantar? De predicar por predicar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿De qué me sirve congregarme por congregarme? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ah, uno, nosotros tenemos que tener entendimiento. Que si venimos a la casa de Dios, aleluya, es con un propósito, que tenemos que cuidar una salvación grande. Yo sé que ustedes y yo lo sabemos, que la salvación es grande, que fue pagada a precio de sangre. Pero se nos olvida, alaba, se nos olvida que fue un precio, hermano, grande, que se ha pagado por la vida mía y por la vida suya. Por el mundo entero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es tremendo esta porción. Yo estaba orando ahora allá en Ciudad Sandino y me puse a meditar. Ya lo había leído en la madrugada porque he tenido una guerra, hermano. Desde antes que el Señor me hablara, el domingo, que hay conspiración, que hay gente queriendo detener. La obra. Pero eso a mí no me amilana. Porque no es a mí, ¿me entiendes? Que van a callar, alaba la gloria del Señor. No es conmigo que van a luchar. Yo tengo un jefe. Y sí puedo decir que ese es el comandante en jefe. Jesús de Nazaret. Ese sí es comandante en jefe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y confirmaciones. Confirmaciones. Niño, usando Dios niño para hablarme. Confirmarme. Personas adultas, que yo sé que son personas que oran. Gloria al Señor, hablando a mi vida. Gloria al Señor. Señor, que estamos en el culto y el Señor me da autoridad para descubrir un nido de serpientes aquí dentro de las iglesias. Serpientes ocultas. Estoy aquí predicando y a mis espaldas yo tengo un cuchillo así. Que parece que el que usa aquel, ¿cómo se llama? El genio que sale de la lámpara. Así que usa un gran cuchillo. Pues así yo estoy aquí predicando y detrás de mí hay un personaje con un cuchillo. Eso se llama, en la revelación, se llama traición. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, alabe lo que Él vive, hermano. ¿Quiénes son los cristianos? Los que seguimos a Cristo. ¿Verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Señor, cuando una persona no es cristiana, no es seguidor de Cristo, se olvida de Dios y traiciona a la misma madre que lo parió. Alaba al que vive. Porque que el que se olvida de Dios, no espere como el texto dice que lo voy a despedazar. Es Dios, hermano, observándote y tú dándole autoridad a los demonios para que te despedacen. Porque el que se olvida de Dios, el mismo diablo lo usa para hacerlo malo, pero Él también le paga mal. Y Él es fiel de esa persona. Ojalá van al Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Me ven sereno, tranquilo, de pronto, a mí me mete el fuego el Señor y no hablo por hablar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando hablo es porque alguien usa mi boca, hermano. Y no pretendo ser la persona muy espiritual, pero tengo identificadas esas culebritas. Alábalo. Mira, hermano, yo estaba orando ahora ya en Ciudad de San... Yo estaba sentado, esperando que el electricista pueda hiciera el trabajo porque van a llegar los bomberos y todo. Y el Señor me dice, tírate a orar, que quiero mostrarte algo. Y ahí me tiré, hermano, a rodillas, en la acera ahí de la calle, ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. A mí lo que me interesa es que Dios me hable, que me diga qué es. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de muchas personas que Satanás se las quiere arrastrar? Y yo, Señor, pero ¿cómo es posible esto? Increíble, hermano. Cuando Dios muestra una cosa, uno alabado se queda atónito. Demostrarle, el Señor a uno, las mosquitas que quieren arruinar el perfume del perfumista. A lava que él vive. Mosquitas muertas. Compirando, y me lo confirmó el Señor el domingo, a través de una persona que viene de miles de kilómetros. Y yo, ese varón, hasta el día que lo vi aquí en la iglesia, ese fue el momento que pude hablar con él por primera vez. Y no he hablado nada yo de esto, pero hay alguien que habla al oído del hombre. Alaba la gloria del Señor. Porque nosotros tenemos un Dios que es un Dios vivo. Tenemos un Dios que es el dueño de la iglesia. Y por lo tanto, él va a pelear por lo que es suyo. La iglesia, él la compró con sangre. La iglesia no es de nosotros, los pastores. Y me sorprendió al Señor. Y hay algo que me llena de paz, es que habito en medios de ellos. Salgo con ellos, o con ellas. Me reúno con esas personas. Alaba la gloria del Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Porque he aprendido de mi maestro. Y no queriendo ser el muy espiritual. Cuando hablo de mi maestro, hablo de Cristo. Pero tengo un pastor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que Dios lo sabe. Que a mí me han acusado de algo. Que yo idolatro al pastor Garnicky. Pastor Garnicky es mi pastor y merece respeto. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo le voy a decir algo. He aprendido de Dios algo. Que usted es un miembro de la iglesia, pero usted merece respeto. Alábalo si puede, hermano. A veces la persona cuando se olvida de Dios, hermano. Comienza a hacer cosas incoherentes. Amén, hermano. Actúa con locura. Hace cosas indebidas. Se olvidan de Dios. ¿Y qué más dice el Salmo que sigue hablando el 23? Dice que el que ordene su camino, no el pastor, Dios le mostrará el camino de la salvación. Alaba. Yo no sé cómo están tus pasos. Yo no sé si estás en el camino, fuera del camino. O entras al camino y te sales del camino. Alaba. Por eso es que yo he venido hoy, Señor. ¿Y por qué? Yo decía el domingo que unos me felicitaron y otros se enojaron cuando hablé de que los cristianos muchas veces son camaleón. Ya. Ojalá la gloria del Señor. Porque el que se olvida de Dios, hermano. Está al chicle y servido, hermano. Está servido el que se olvida de Dios, hermano. ¿Cómo se te va a olvidar que sos evangélico? ¿Aló? ¿Estás aquí o te fuiste ya? ¿Ah? ¿Cómo? Olvidarse de Dios, hermano. Creo que es lo último que debería de sucederle a uno, hermano. ¿Cómo voy a olvidar de Dios si Él es el que me da el aire? ¿Por qué no se te olvida, como dije un día de estos? ¿Por qué no se te olvida respirar? ¿Ah? ¿Por qué no se te olvida comer? ¿Por qué no se te olvida ir al trabajo? ¿Hello? ¿Ah? ¿Por qué esas cosas no se olvidan y la gente se olvida de Dios, hermano? Si Él es el que nos ha colmado de favores y de misericordia, hermano. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Bien. Hacemos en oír la voz de Dios, escrita. ¿En cuántos libros hay aquí en esta Sagrada Escritura? 66 ¿Cuántos dan gloria al Señor por esos 66 libros hermano? A su nombre gloria hermano A mí me llamó poderosamente la atención Porque el que tiene entendimiento Va a poder entender las cosas en este tiempo final Lo que Satanás está siempre tramando Pero ahora fraguando en este último tiempo Que él sabe que ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo Y lo he dicho y lo sostengo Que el diablo sabe hermano que el Señor está cerca Y hay muchos cristianos que ni siquiera muestran interés en esperar al Señor O entender que Cristo viene y viene ya ¿Cuántos alaban al Señor hermano? A su nombre sea la gloria Estas cosas van a ser difíciles de entender Porque el Señor mismo dijo En el capítulo 24 de San Mateo De Mateo Gloria al Señor En el versículo 4 de este capítulo Mirá que nadie os engañe Pablo retoma las palabras de Jesucristo Y le habla a las diferentes iglesias Y le dice Mirá que nadie os engañe ¿Con qué? Con filosofías ¿Verdad que sí? Pablo lo vuelve a decir A las iglesias Y nosotros los predicadores También se lo decimos A las congregaciones ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si usted hermano No puede descifrar El espíritu de engaño Que se está moviendo Desde hace tiempo Usted no va a poder entender Las maquinaciones del diablo Contra usted Contra su vida espiritual En Cristo Jesús Porque siempre el enemigo Lo ha dicho Desde el principio ¿Cómo le dijo a Eva? ¿Quién dice que vas a morir? Y digo esto porque lo dice la Biblia Pero ¿Qué dice la Biblia más adelante? El alma que peca Esa morirá La Biblia dice que hay pecados de muerte Porque No digo yo que se ore más por eso Pero hay pecados que no son de muerte ¿Verdad que sí? El diablo le dijo ¿Quién dice que vas a morir? ¿Quién sabe si viviré? Desafiando Al todopoderoso Ojalá van la gloria del Señor Pero si tú no entiendes Las cosas que el Señor Nos quiere enseñar A través de la palabra Entonces el Señor En la parte B Del versículo 22 No sea que os despedace Y no haya quien Os libre Alaba Porque hará un momento Que el que nos libertó Ya no podrá hacer nada ¿Y quién es ese? El Hijo de Dios Si el Hijo de Dios Os libertare Seréis verdaderamente Libre Libre Pero Está hablando De un tiempo Futuro Esto Ya no habrá Quien os libre Dice ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Porque va a venir Ese momento Entonces digo yo ¿Por qué la gente Persiste En conspirar? En vez de ser De bendición Dentro de la iglesia Son un grupo Que se están Desgastando Haciendo lo malo Porque así como Yo me puedo Envejecer Físicamente Pero el que está Dentro de mí No se envejece Alaba Lo que él vive Ese no se envejece Y lo digo Porque no es conmigo Que lucha Hoy mismo Que salía El hermano Serrano Carlos López Serrano Del programa El Alfarero Hablábamos Y es lo que Se sabe Que el enemigo No está afuera El enemigo El enemigo Está adentro Siempre Eso uno Lo sabe Por eso uno Tiene que orar El ministro Que no ora Esta chicle Se lo come En vivo Lo despedaza Ese ministro Es como cordero O como oveja Al matadero Pero cuando uno Se somete a Dios O el ministro Se somete a Dios Ora Busca el rostro De Dios Ahí viene La revelación Viene la confirmación Dios muestra Quien es De nosotros Y quien no es De nosotros El que sacrifica Alabanza Me honrará Todos alaban La gloria Del Señor Alabanza Sacrificio De labios Que confiesan Su nombre Cuantos Alaban la gloria Del Señor Esa era la canción Que estábamos cantando No daré Mi amor A nadie Solo a él Hay poder En la sangre De Cristo Yo dije algo Hoy En el programa De una persona Que renunció A sus investiduras Esclesiástica De pastor Para seguir En la política Y no llegó Ni a primera Lo eliminaron Porque es que Dios no lo llamó A eso Me llamó la atención Poderosamente Que dice que Desde los 13 años Dios le habló Y yo vine rápido Al pensamiento Bíblico A Samuel Lo presentaron Desde temprana edad Yo creo que Menos de 13 años Según lo que dice La Biblia Y él no conocía La voz de Dios Pero cuando Él entendió Porque le enseñó El pastor ¿Cómo se llamaba El pastor? Sumo sacerdote ¿Cómo? Amén Dice Que Samuel Cuando oyó la voz Habla Que tu siervo Oye Pero Samuel Nunca renunció Amén Al servicio Hacia Dios Ahora cualquiera Puede decir Dios me habló Es posible Que sea cierto Que le haya hablado Pero como yo Voy a desobedecer La voz De Dios Alaba al que vive Porque el que lo dice No es una persona Neófita Es una persona Que es un teólogo Fue pastor Es maestro Alaba la gloria Del Señor Y la Biblia dice Que no se pueden servir A dos Señores Yo no sé En qué año Le habló Pero el tiempo Pasó Y se olvidó De Dios Alábalo Porque el que se mete A servirle A otro Dios Es porque se olvidó Del primero Alábalo Que él vive Yo A mí el Señor Me habló Y me dijo Predica mi palabra Y aquí estoy Todavía Veinticinco años Predicando la palabra Oída Por ellos Porque ellos fueron Mis primeros Maestros Alaba la gloria Del Señor Pero ellos cambiaron Pero Cristo No ha cambiado Ellos cambiaron Pero yo no he cambiado Ellos cambiaron Pero la palabra No ha cambiado Ellos cambiaron Pero Jehová Nuestro Dios Y Padre Celestial No ha cambiado Yo esperé que usted va a decir Ni yo he cambiado Pastor Pero parece que usted está Entre Camagües y Elote Yo no he cambiado Cuántos alaban La gloria del Señor Yo no voy a cambiar Esto hermano Nunca Jamás Que Dios me ayude A que esta palabra Que públicamente Le ha dicho Cientos y miles de veces El Señor me ayude Gloria a Dios A poderla cumplir Cuántos alaban Al que vive Y permanece Para siempre Porque hacer algo así Eso es Olvidarse De Dios Todos esos Reverendos Apóstoles Ellos tienen otro Dios Porque se olvidaron Del Dios Verdadero Por eso es que la Biblia dice Vuelve a tu primera obra Vuelve a tu primer amor Porque si no vendré Contra ti Y te voy a postrar En cama Alábalo Al que vive Mire Postrar en cama Es dejarte Sin hacer nada Inerte Totalmente Nada Para el Señor Pero Muchas Cosas Hacen esta gente Para el mundo Y para sus propios Beneficios Pero se olvidaron De Dios Dios le dice Yo quiero que ustedes sean Pueblo De reyes Y sacerdote Mi pueblo es cabeza Y a donde los tenían En las plataformas Ahí Tenían A La excelentísima Como es que dice Félix La eminencia La tenían adelante Y a los reverendos Lo tenían en la cola Que triste Hermano es Y después salen Como avergonzados Retratándose Con los curas Eso es Ecumenismo Alábalo Que el vive Hermano No podemos Tener comunión Con los demonios Y sentarnos A la mesa De los demonios Hermano Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Hermano Esto ha causado Molestia Porque usted Dice nombre Porque tengo Valor Para decirlo Y además Del valor No estoy hablando Una mentira Estoy hablando Una verdad Mire Los católicos O el Vaticano El Vaticano Es más inteligente Los Vaticanos Han sacado Eslogan Y uno de ellos Dice Si no puedes vencer A tu enemigo Únete a él Y eso es lo que Están haciendo Porque Oí hablar A un periodista Dueño de un canal De televisión Que dice Que somos El 45% De los evangélicos Aquí en Nicaragua Yo manejaba El 35% Pero ha subido Un 10% Para la gloria De Dios Y la iglesia De Cristo Vea Que el trabajo Que está haciendo No es en vano Porque el Señor Añade A los que han de ser Salvos Cada día Amén Dios bendiga A los que Están predicando Ojalá van La gloria Del Señor Que predican Y dejen de predicar Ya pintura Predique profecía Bíblica No dejen de Predicando De pantalón Que usted no la va a cambiar A la persona Usted predique El del amor De Dios De la salvación Porque el que quita La pintura Las chapas Los pantalones Es el Espíritu Santo De Dios Madure Hable Pureza De la verdad Alaba la gloria Del Señor Muestre Cuál es el camino De la salvación Porque si usted No muestra ese camino Gloria a Dios Entonces el Señor No podrá ordenar Los pasos De los pecadores Los alaban La gloria Del Señor Yo estoy de acuerdo Que aquí Yo no le acepto Uñas acrílicas Alaba Ni de tigres Que se la vayan A recortar Alaba el que vive Y permanece Para siempre Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Pero yo Me ha conmovido La palabra Que dice Que hay personas Que quieren salvarse Pero también Pero también hay personas Que ni se salvan ellos Ni dejan que otros Se salven Le cierran La puerta Alábalo Al que no quiera Alábalo No es que yo Esté cambiando Nunca Yo reprendo Al diablo Pero yo sé Mi función A mí no me convirtió El predicador Ni el pastor Garnick A mí quien me convirtió De adentro Hacia afuera De arriba Hacia abajo Se llama Espíritu Santo Porque el hombre No puede cambiar Al hombre Está probado Por la Biblia Que sólo Cristo Puede cambiar Al ser humano A mí la cocaína No me la sacó El Chico Solorza Ni Garnick Ni ningún amigo mío Que me predicaba El Evangelio Yo lo dejé Porque fue Directamente El Señor Los alaban Al que vive Y permanece Para siempre Y lo veo Tengo base bíblica Pablo La tenía Contra Los evangélicos Y quien lo convierte A Pablo El mero Mero Alaba Al que se le dio Un nombre Sobre todo Nombre Ese convirtió A Pablo Que para que Entendiera Que el poder Es de él Lo dejó Ciego Tres días Y vas a aguantar Tres días de hambre En ayuno Y en oración Pero se convirtió ¿Quién lo hizo? Cristo A su nombre Gloria Hermano ¿Quién lo convirtió A usted? Cristo Alaba lo que Él vive Hay poder En la sangre De Cristo Aunque Hay personas Que todavía No están Convertidas Le falta Alaba La gloria Del Señor Le falta A ellos Convertirse Y quieren ver A otros Convertidos Alaba Por eso que la Biblia Habla claro Y dice Amén En un sentido Figurado El que roba No robe más Alaba El que Mentía Ya no mienta Más Se fueron Los aleluya Estamos aquí Ahorita yo le decía Estaba Recibiendo Confirmación Del Señor Decía hoy Que una niña De trece años Vino Y me dijo Tengo un mensaje De Dios Para usted Pastor Una niña De trece años Y me leyó El capítulo Veintidós De Apocalipsis Del versículo Seis Hasta el final Y ya todos Sabemos De que habla Esos versículos De la pronta Venida De nuestro Señor Jesucristo Que no Entrarán Los hechiceros Los perros Hay poder En la sangre De Cristo Hermano Los perros Aquellos que vuelven Al vómito Que dura Esa palabra Hermano Ahora no A veces cuando uno Predica esto Uno lo habla Con temor Y temblor Hermano Porque Hay personas Débiles Que dicen Mira en la iglesia No hay amor Como es que me van A restaurar Con espíritu De paz Y de mansedumbre Yo le quiero dar Un testimonio Una persona Del sexo masculino Vino con su esposa Porque ya no se soportaban Y que se iban A divorciar Y yo estoy Oyéndolo a los dos Y lo quedo viendo Fijamente Al varón Y el señor Cuando me dice Que lo vea Me está mostrando Lo que la criaturita Esa es Él decía Que era una santa paloma Y me levanto Y le digo No seas sinvergüenza Que por tu culpa Se va a destruir El matrimonio Si yo no bebo No fuma Y la marihuana Que andas en la bolsa Desgraciado Y se levanto Bravo Pero cuando llego A la puerta Se devolvió Y me dice Pastor Yo creía que quería Pelear conmigo A mi nunca me ha hablado Así Yo lo felicito Me dice Porque me dijo La verdad Es cierto Por mi culpa Se iba A destruir Este matrimonio Pero le doy Gracias a Dios Que usted me dijo La verdad No fui yo Papito Es el Dios A quien yo le sirvo Cuantos alaban La gloria del Señor A ser hombre Porque a veces La gente es así Es Careguante Libreme Dios Si yo soy santo Soy santa Bueno te puedo creer Que seas santa Pero Santa Claus El de diciembre Pero de santa es mentira Todos alaban La gloria del Señor Porque Dios muestra ¿Por qué Dios muestra Esas cosas? Para la salvación De las personas Y mire ese hombre Restauró su matrimonio Hasta el día Y hoy está junto Con su esposa Pero soltó la marihuana Alaba la gloria del Señor La soltó Ni fumo cigarro Me dice Ajá Y la activai Si yo fui fumón Yo fumé esa basura Y yo conozco Amén Las situaciones que Aleluya Presentan Amén Estas cosas Cuando hay una vida Desordenada Delante de Dios ¿Cuántos alaban Al Señor hermano? A su nombre Sea la gloria Estas cosas Muchas personas No las entienden Alaba al que vive Y yo Cuando miré A esta niña Que me hablaba De esa manera De parte de Dios Yo le pregunté ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde te congrega? Y fue sincera hermano No había malicia En esa niña Y antes Y antes que la agarren Los apóstoles Los apóstata Hermano Yo le dije Usted tiene que buscar Alguien que la pastoree Usted tiene que venir A la iglesia De Cristo Aquí Donde se le predique La sana doctrina Queremos ayudarle Usted tiene Muchas cosas De Dios Pero hay que ordenarlas Porque las cosas En el Señor Tienen un orden ¿Cuántos alaban Al que vive Y permanece Para siempre? ¿Sabe por qué lo digo? Porque ahora Vino un muchacho Y me dijo Mire pastor Fíjese que Mis primos Y hasta unos hermanos míos Me quieren llevar A una iglesia A esas megas iglesias Y yo le dije No Vamos Le dice Que mañana Vamos a recibir La unción A las iglesias Que venden la unción No, no, no Ustedes están locos Yo no voy a ir allí Y entonces Los chavalos fueron A recibir la unción Y después Cuando vinieron Estaban En la televisión Y el muchacho Le dijo Esa es la unción Que fueron a recibir Porque el que ¿Se sabe de qué Estamos hablando De unción? No estamos hablando De cualquier cosa Alábalo Estamos hablando Del Espíritu Santo Alábalo Alábalo que vive Y Pablo Profecía 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 Por ahí hay uno Del Japón Que es del Perú Que por el Facebook Habla miles de profecías Con fecha y todo Y hay cristianos De aquí Estoy hablando de otro lado Aquí hay cristianos Que los ven Y están agarrando Ese estilo De profetizar De decir Eso Yo le voy a decir Tenga cuidado Alábalo que vive Iniciando Dijo Jesús Mirá que nadie Os engañe Alábal que vive Ya me retiré de eso Pero siguen en eso Alábal Señor Hermano Miren Seguidores de Cachiluna Hay aquí En la iglesia De Maldonado Hay aquí En la iglesia De Alducín También hay Alducín es yoguista Y se ponen malos Que uno diga la verdad Y él dice Que la yoga No es malo Cuando eso es Algo trascendental Una práctica Que viene de la India Que tiene que ver Con los poderes mentales Ah Alaba la gloria Al Señor No hay ningún poder Que pueda atravesar Tu mente Solamente Que te descuide De tu vida espiritual Satanás Te tirará Los dardos de juego Y van a penetrar Tu mente Cuando no hay protección Con el yelmo De la salvación Que es la protección Divina de Dios Sobre Tu sentido Porque en tu mente Aleluya Ahí es donde Se depositan Los dardos Y la mente La manda El corazón Ahí se anida Y revientan Los huevos Y hay pecado Como dice la Biblia Hay muerto En la olla Hay una combinación De apostasía Con la verdad Y eso es lo más dañino Que hay Es más dañino Que una mentira Esa mezcla De cincuenta Verdad Y cincuenta Apostasías Es más dañina Que una mentira Entera Pero hay gente Que la practica Aquí Alábalo Alábalo Santo El santo Es el que nos va a ayudar Hermano Alábalo Que vive y permanece Para siempre Yo sé Que el Señor No ha venido A destruir No ha venido A matar Ni ha venido A robar Esas no son Las cualidades Del Señor Alábalo El que vino A hacer eso Es el mismo Chupacabra Que vino A matar A robar Y a destruir Cristo Vino a darnos Vida Y vida En abundancia Alábalo Que el vive Hermano A veces Lo han tomado Como broma De que grupo Tu eres De los vivos O de los muertos Mejor no responda Mejor hágase un chequeo Alábalo El hecho de que usted Este rechoncho O rechoncha Y este fuerte Y no Ni el chikungunya Le ha llegado Hermano Eso no quiere decir Que usted esté muerta Puede ser Que tenga salud Pero espiritualmente Está seca Está muerta Alábalo O está muerto O está seco Alábalo Que él vive O gloria Cristiano De esta manera Hay cosas Que las cumplen Pero hay cosas Que no las pueden cumplir No que nadie Es perfecto No me venga Con debilidades Usted está muerto Porque yo sé Que con errores Y horrores Me tengo que forzar Para tratar Para tratar de imitar Al que anduvo En medio De los hombres Alaba A Cristo Que él padeció Él sintió sed Él sintió sueño Él se cansó ¿Cuántos alaban? Al que vive Y permanece Para siempre Él tuvo hambre Alaba lo que él vive Gloria a Dios Anduvo en medio De los hombres En los días De su carne Alaba al que vive Pero Él anduvo Y padeció Pero no pecó ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Alaba lo que él vive Hizo bienes Hizo bienes A la gente necesitada Si él Que es nuestro maestro Y él es el que nos dice A nosotros Si queremos Si queremos ser Sus discípulos Sigamos Sus pisadas Y no lo digo En un sentido De creerme Dios como Jesús No Que el Señor Lo reprenda Yo confieso Que Cristo vino En carne Y en los días De su ministerio Estaba en la carne ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Y por lo que padeció Clamó Al que lo podía librar De la muerte Alaba lo Que él vive Pero la Biblia dice Que fue reverente Ante su Padre Se puede Se puede Se puede Porque desde que Pablo se convierte No se le conoce A Pablo algo Pero usted Que nosotros podamos Claro Si Cristo dijo Fácil es mi yugo De llevar Lo que pasa Que no somos legales Con el Señor Nos gusta andar mojados Como los que se cruzan A Estados Unidos Nos gusta andar Como en el año 60 Por la libre Peace and love No, no Aquí este camino Hermano Es serio ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Que dicen Que Arnoldo Alemán Se convirtió Cuando iba A fraternidad santa Porque después Apareció Otro dicho de él Obra Y no palabra Porque hay cristianos Que son más palabra Que obra ¿Ah? Y a veces yo he dicho A veces los católicos O los mundanos Como que tienen más fe Que los evangélicos Alguien fue más allá De lo que yo dije Yo creo que hay muchos católicos Que se van a salvar Y un montón de evangélicos Se van a quedar ¿Qué dice usted de eso? Reprenda al diablo Hermano Porque yo me voy Con Cristo ¿Cuántos alaban? Al que vive Y permanece Para siempre Hay poder Hermano A su nombre sea Toda la gloria Hermano Vive o no vive Hermano Y si él vive Usted y yo Vivimos Aunque no quiere El chamuco Hermano Estamos vivos Amén Hermano Porque esa es La voluntad de Dios Pero que tal Con lo que le voy a decir Estamos vivos Por la gracia Y la misericordia De Dios Pero cuando nos toque Partir Alaba Porque decía Lo que dije al comienzo Que el maestro decía Que morir Es una bendición Verá que sí Pero no estaba Hablando de una muerte Física Sino morir Al viejo hombre Para que el nuevo Ya muerto Resucite Y dé fruto Como el trigo Porque eso Hace la parábola La enseñanza De la semilla Del trigo Que muere Para llevar Mucho fruto Después ¿Cuántos alaban La gloria al Señor? A su nombre Y yo decía Dentro de sí mismo Bueno si él dice Que morir es una bendición ¿Será que la gente Se quiera morir ya? ¿Ah? ¿Quién se quiere morir? ¿Quién se quiere morir aquí ahorita? Nadie ¿Verdad que nadie? Si yo le estoy pidiendo Al Señor Una extensión De 25 años más ¿Ah? Aunque hay otros Que están orando Como oraron Contra Pablo Para que se muriera Mire cuidado Se mueren Los que están orando Para que Dios me muera Que no me quieren ver aquí ¿Ah? Y no fue eso Lo que Amán Le decía A Mardoqueo ¿Ah? Hasta hizo una orca Para orcar A Mardoqueo ¿Y quién fue el que usó la orca? El mismo que la fabricó Por eso la Biblia dice Si cavas un hoyo Ten cuidado No irte en el mismo hoyo Que cavaste ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No desees el mal de nadie Aunque no sea cristiano No le desees mal a nadie Alaba Desea que Dios lo prospere en todo Alaba lo que él vive Oh A Pablo Lo estaban acechando Lo querían Desaparecer Porque era un hombre Que estaba predicando la verdad Y así le pasa a uno Gente Compirando Pero como Digo yo Pero como Van a luchar Contra Dios Así le pasó A Isaías El Señor le habló A Isaías Y dice Están compirando Contra ti Pero lo hacen Sin mí ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque Dios no esté en lo malo Hermano Por eso no te preocupes Mire Yo lo digo No porque tenga miedo Yo no le tengo miedo Ni al diablo Al que tengo miedo Es al que puede Llevarse mi alma ¿Cuántos alaban? Al que vive Y permanece para siempre Pero no es un miedo De pánico De terror Es un temor reverente Al Rey de Reyes Y al Señor De los Señores ¿Cuántos pueden alabarlo En esta maravillosa hora Hermano? Yo estaba en la radio Hoy temprano Antes de ir a Ciudad Sandino Llegó una sierva No a congraciarse Y llegó a orar Por nosotros Mi esposa Necesitaba la oración Yo también Necesitaba la oración Aunque en la madrugada Dios me había dado La victoria Desde la una de la mañana Hasta como a las cuatro y media Hermano No podía dormir Y yo Ahí rafagueando A los demonios Al diablo Sintiendo La mirra El incienso Detrás De mi cuarto Ahí Y yo reprendiendo Al diablo Reprendiendo A los brujos A los demonios Tú no tienes parte De mi suerte Conmigo Satanás Tú estás Vencido A ti A ti Te derrotaron En la cruz Del Calvario Oh Yo no puedo creer Que tú vengas Con tu falso poder Porque la Biblia dice Que el poder Es de Dios Y yo le sirvo A ese Dios Que es De él Es el poder Y fue bajando Aquella presión Mire Fue bajando Fue bajando Fue bajando Fue bajando Y le pedí cacao No al diablo Le pedí cacao Al señor Señor Quiero descansar Déjame dormir Una horita Voy a ir al programa Señor Y me llaman Y tengo que orar Y el señor Es un Dios de amor Y de misericordia Ya como a las cuatro Y algo y media Me dio hermano Como que me dio Una anestesia Hermano Divina Y me quedé Dormidito Hermano Y después llegó El refrigerio De la oración De la hermana pastora Oró Reprendió Brujería Sin ella saber Que Dios Nos había hablado Aquí Que están Haciendo Macumba Que están haciendo Hechicería Están haciendo Brujería Yo fui a la casa De un hermano A orar Y debajo de su cama Se abrió un hoyo Él dice Que tapó el hoyo Y se volvió a abrir Fuimos a ungir Porque el hermano Dice que al abrir La puerta Debajo de un árbol Miró dos siluetas Como de gorilas Oscuras Y hermano Esos son demonios Fuimos Ungimos Reprendimos Y eso fue El domingo Estaba la palabra de Dios Que hay brujería Por eso mucha gente No entiende Oh gloria a Dios Lo que el Señor Aleluya Nos quiere enseñar Porque no es para todo No es para todo Hermano Entender En la guerra espiritual Gloria al Señor ¿Quién es tu enemigo Para mostrarte Los demonios? ¿Con quién te estás Enfrentando? ¿Por qué? Porque no has entendido Qué cosa es Ponerte la armadura De Dios Oímos a Caixa Luna Y él habla de Esunción Que es un espíritu Engañoso Y si usted es fan de él Dígase lo que yo dije Tiene sin cuidado Eso Alábalo Ay Él es un siervo ¿Y yo qué soy? La bestia ¿Ah? Gracias Le doy a Dios Por la palabra Que para este tiempo Estaba esa profecía En las escrituras Que a lo bueno Lo van a llamar malo Y a lo malo Lo van a llamar bueno Sale en un video Que me enseñaron Que aquí en Centroamérica Lo que hay es Un montón de estúpidos Dicen Pero estos estúpidos Nunca han dicho Una estupidez Que él dijo Que Jehová Es como una prostituta Que tiene que abrir Las piernas ¿Cómo voy a comparar A un Dios Santo Con una ramera? ¿Quién será el estúpido? ¡Ah! ¡Eso qué! Me arme hermano La sangre ¿Y quiénes lo han llevado ahí? Los mismos hombres Que no tienen temor a Dios Los seguidores Que aquí se congregan ¡Ay, Dios! Y ahí está Un siervo de Dios No se enreda En los negocios De su vida Y está siendo procesado Ahora mismo Con 66 diputados De la Asamblea De Guatemala Alábalo Porque no ha probado De dónde ha sacado Tantos miles Y millones De dólares O de que sale No lo ha podido mostrar Él tiene Que Soportar De dónde salió Ese Dinero Alaba al Señor Hermano ¿Ah? Mire usted Que tiene lucha Hermano A ese Para darle una leche A su hijo Alaba Si no tiene trabajo Ya me imagino Cómo está en la venta Del barrio Y ya fue la otra venta Porque ya aquí Ya le cerraron Porque debe mucho Y va para la otra Y ese varón Hablando Cientos y pico De millones En la construcción Hermano No lo digo Por envidia Hermano La procedencia De la plata Y aquí hay Cabezas Que piensan Que yo me voy a robar El dinero Del tabernáculo No dan Aquí hermano Pero si Dicen Enlace Ofrende Para que se salve Su esposo Para que se salve Su hijo Pacte Pacte Alaba Alaba Al que vive Hermano Y aquí hay gente Que ha pactado Ahí Ha llevado La semilla Pero Dios Te vio Amén Hermano Cuantos Alaban La gloria Del Señor Mientras Él puede ser Alabado Hay que alabarle Hermano Ordenen sus pasos Hermano Ordenemos Nuestros caminos Hermano Para que nos sea mostrado El camino De la salvación Amén Hermano Lea la palabra Iglesia Mire No me voy a cansar De decírselo Como pastor Usted tiene que leer La palabra Yo he leído Los libros De Spurgen Un evangelista De Europa Y este hombre En sus Mensajes En sus libros En sus sermones Dice Que hay tantos Evangélicos Que tienen Su Biblia En el armario Y dicen Que tienen Tanto polvo Que Pueden escribir La palabra Condenación En el polvo Que tienen Su Biblia Porque no la Abren Para leerla Si usted Tiene una Biblia Hermano No la cargue Por cargarla Usted no se Imagina El tesoro Que usted Pone En el Ahí En la vitrina Yo no se Donde la guarda Gloria a Dios Usted no sabe El tesoro Que hay En esos 66 Libros Hermano Oh mire Que no puede Usted escribir La palabra Condenación Sino que usted Entienda Lo que dice David En el salmo 27 Que Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien Temeré Alábalo El que vive Para que pueda Leer En el evangelio De Juan Que Jesús Dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Y nadie Va al padre Si no es A través De mi Póngase de pies Hermano Y dele palmas Al padre Al hijo Y al espíritu Santo Del señor